Más pases para el evento del miércoles, donde se presenta Juniors Club, puro reyes y no puede faltar la banda oaxaqueña, la apuesta. ¿Quiénes quieren? Bueno, pues para eso se van a poner a bailar y las mejores parejas son las que se van a llevar ese pase doble. Así que vamos a tener otro ratito más en la banda fantasma y sigan disfrutando de ellas, por supuesto. Así que, ánimo, bien aprendida. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Sale? Todos los hombres que ven acá arriba somos solteritos, libres y sin compromiso. Ninguno es casador. Así que, es más, mujeres, si se quieren casar con un hombre fiel, sincero, sin vicios y trabajador, cásese con un músico de la banda fantasma. En serio. ¿De verdad? ¡Venga, vamos a enseñar para todas las mujeres! ¡Buenas y malas! ¡Dice! ¡Venga, vamos a enseñar para todas las mujeres! ¡Venga, vamos a enseñar para todas las mujeres! ¡Buenas y malas! Y eso es todo suerte, ella, tu piel Si no te entiendes, que quita la masa Y que te dé besos, amor, abogadas Que me atribuye, se chupan, la cordillita En sus goles, en sus goles, en sus goles En sus manos, en él, en sus ofensas Que no te entiendes, que no te entiendes Que no te entiendes, a las tardes, deslucio de tu marcapés Y ni yo me explico, la cuchillería se vela también Pero en las sombras, en las sombras, en las sombras Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisando en la madrugada Y amaneciendo la voz a la cama Y con sus sueños, en la edad Que no te entiendes, que no te entiendes Es un problema, es un problema Lo hacemos, no te entiendes Y los enemigos, ser enamorados Ser un juego como un cuchillo acelerado Un arte en el día y amor en la noche Y se hay que decir Que grito Un en el día y la otra en la noche Que grito Un en el día y la otra en la noche Que no te entiendes, que no te entiendes Que no te entiendes, que no te entiendes Que no te entiendes Que no te entiendes Y ni yo me explico, la cuchillería se vela también Pero en las sombras, en las sombras Y la otra me encanta la vez Y el rollo con mis camaradas Bailando y pisando en la madrugada Y amaneciendo la voz a la cama Y con sus sueños, en la edad Un en el día y la otra en la edad Es un problema, es un problema Lo hacemos, no te entiendes Y me está animando, ser enamorado Y ser un juego como un cuchillo acelerado Un amor de río, y amor de noche Si hay que decidir Quiero que no te entiendes Mírame cuando va a empezar sus vergüenza Pero si que les Safety no quiero averiguar Un en el día y la otra en la noche Tomarnos la suerte y viste ¡Cay suena! Con este nuevo nos vamos Con este nuevo nos vamos Con este nuevo nos vamos a hacer con ustedes Con este nuevo nosotras de mi abrigado Que no nosotras de mis chariitas Que no nosotras de nuestro cabrugado Que no nosotras de mi abrigado Para poner donde quiera Estuvo con ustedes Ahí vamos Vamos, vamos a tratar de aportes para ir con las que nos hicieron tomarse aportes. Y vamos a ir abajo, ya ven los amigos. Que la violencia de la comunidad se ha llevado por ahí preparados. Que están percibando el ámbito de la comunidad de la comunidad de la comunidad. ¡Vamos, nos les pedimos! ¡Gracias a todos y a todos los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero volver, te quiero volver, te quiero hacer que como tú no hay más momento que me saqué y que me haces con la vida. Me voy a mover y me voy a temblar, que me interrisa cada vez que me denuncia que me llena, que me satisface con mi intención, en la intención de creer, que me haces bien con tu gozo, que me haces bien con tu gozo, que me haces bien con tu gozo, con tu alma en esta mano, eres mi razón de ser. Y con este grito de la gente de la rata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Un permiso! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para la banda Parcasma!